En esta segunda jornada del ciclo La Mujer en el Flamenco, homenaje a la paquera. La calle Ancica. La calle Ancica va en San Fernándico. Había una fuertecita con cuatro cañitos para la lindica de Saragostica. No te quisiera reprovar, pero tú estás como caigo en la guitarra de wall Quisiera arreglar. Pero tú estás como caique de un arroz Te quiero bien, lo sabes Te quiero bien, lo sabes, pero Yo no loco, sino grento No hayle Manuel se llama a Cristo Qué dulce nombre, qué dulce nombre Bendito aquel que nace Bendito aquel que nace Mano el lepone, mano el lepone Soy tanito por una caña Tanito por una caña Diga que diga los piqueras Diga que diga los piqueras Te quiero, que yo a ti te quiero Ay, sin interés de ningún día Ay, sin interés de ningún día ¡Hasta! 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 El caballito de caña Y cuando el caballo rincha Me tumba Ay, cuenta la falta que quiere conmigo Y con una sopladora Que no tiene una rosa En los parques ¡Hasta! ¡Hasta! El albaro En el puente de Triana Y yo ¡Hasta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!